Amiguitos punks antes de empezar este video les queremos recomendar una bonita pagina que se llama 3in 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 Nos mandaron una bonita playera que es de Nirvana Esta bien verga no mami Esta bonita La pueden lanzar por favor Que no se que que sea pero Se llama nylon wey esta bien verga bien verga la neta me gusta un chingo wey si Y tambien nos mandaron esta sueter que es de una ancla Y es peludito 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 y bien calientito Para estas bonitas fechas Y tambien nos mandaron una bonita falda para Karen pero no le quedo entonces se la quedo mi hermana Si van a ver una bonita foto aqui tambien les dejamos su instagram para que vayan y la sigan Y se suscriban a ella Se suscriban a su instagram El link de la pagina de dressing y de la ropa que nosotros pedimos por si les gusto va a estar aqui abajo en la cajita de descripcion Para que vayan y compren mucho porque esta muy barata Para ustedes pobres y nosotros tambien Nosotros los pobres y ustedes los ricos Y vamos a empezar con este bonito video Y vamos a empezar con este bonito video Nos venimos a rayar la piel A expresar nuestros sentimientos Venimos a plasmar nuestros recuerdos mas profundos O como otros dirian venimos a desgraciarnos la pinche vida La guardia del cachetes esta Es calle cerrada de Panditlán esta casi en la esquina de la Rivapalacio En Nesahualcoyot Aqui abijito en la cajita de descripcion les vamos a dejar las redes sociales del cachetes Su numero para que le llamen Que pedo voy hazme esta tome la nalga Como estas? Y tambien les vamos a dejar pues la direccion por si son de aqui de este bonito rancho llamado Nesahualcoyot Vengan y se actuen con el cachetes Si Y vamos a empezar con este bonito video Este es bien rico Aaaa Miren ese es el cachetes el nos va a tatuar Es verdad wey Que onda? Te lo van a limpiar porque huele a culo No te vayas a excitar porque voy a empezar a tatuar Para que vayan que todo esta este y uno digan No mames donde fueron que los tatuaron bien feo No chavos todo esta limpio vea que si El es muy pulcro Antes de empezar te van a hacer el tacto mijo pa Por favor antes te viniste a tu examen de próstata mira Jajajaja Música 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!